Hola Colombia, bienvenida a Kazan. Hoy estamos aquí al lado de Kazan Arena. Mira cuántos hinchos verdaderos de Colombia llegaron hoy a este sitio. ¿Cómo estamos muchachos? ¿Todo bien? Muy bien, muy felices de estar acá en Kazan. ¿Y qué pasó con la energía? ¡No Colombia! ¡Colombia! ¡Colombia! Necesitamos mucha energía y mucho apoyo para nuestra selección. Yo también estoy saltando. En inglés, ¿quién va a ganar esta noche? Polonia. Creo que Colombia. Ok, entonces quizás una traje. Quizás vamos a ganar. Ok. 3-1. ¿Para Polonia? ¡Fo Colombia! ¡El Kazan Arena! ¡Qué locura! Un montón de hinchas verdaderos de Colombia. ¡Tricolor! ¡Nos vamos, Colombia! ¡Nos vamos, Colombia! Se acabó el primer tiempo. ¿Cómo te parece? 1-0 es el sueño cumplido, muchachos. ¡Vamos, Colombia! ¡Vamos! Estamos jugando muy bien. ¡Vamos! ¿Qué tal? ¡Vamos! Estamos dominando el partido. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos que podemos! ¡Vamos! ¡Al ritmo de J Balvin y Maluma! Muchachos, nos ganamos este partido. 3-0. ¡Vamos, Colombia! ¿Tienes respuesta? ¡No hay respuesta! ¡Uh! ¿Qué tal es la rumba a la colombiana después del partido? ¡Mira! ¡Aficialmente hay mucha, mucha rumba! ¡Vamos, colombianos! ¡Vamos! ¡No estamos en Rusia! ¡Estamos en Colombia! ¡No estamos en Colombia!